La energía que te siente La gran pasión de un pueblo Llama incandescente Que jamás se puede apagar Rojo que estremece Todo un continente Gritos de victoria Que no se puede callar Eso es América Nuestro compromiso Es realidad Es el mejor que apoyar Eso es América La pasión de un gran pueblo Que el gran equipo Quiere apoyar Uno más Soy del equipo Que tu lucha vive y siente Soy el nuevo componente Y tu camiseta Quiero sudar Con mi esfuerzo Y mi trabajo Nuestro equipo Nuestro equipo será fuerte Hoy vivo siempre presente Hoy me siento América América Esto es América Esto es América Nuestro compromiso Es realidad Es el mejor que apoyar Esto es América Esto es América La pasión de un gran pueblo Que el gran equipo Quiere apoyar Esto es América Esto es América Esto es América Esto es América Nuestro compromiso Esto es América Esto es América Esto es América Esto es América